Les advierto que si el equipo de Qatar vuelve a perder, como lo hizo contra Ecuador, van a pagar caros. Pondremos bombas en sus autos, le pondremos la música de Maluma 24 horas al día, sí, y los llevaremos a una marcha feminista para que lo vean obligado. Así que por favor, dejarse sobornar y dejar que nuestro equipo de Qatar pueda ganar la competencia. Porque si no lo hacen, poneremos bombas, le pondremos chile picante. Así que ya saben, obedezcan, no sean malos y también apuesten al equipo de Qatar. En Pintura de Costa Rica apuesta por Qatar, buen tío sí también, en Toscuco todos. Ya saben, ahora nos vamos al mundial, vámonos al mundial por las barbas del profano.